El día de hoy se llevó a cabo el primer encuentro de asistencia técnica del modelo integrado de planeación y gestión en las instalaciones de ASO Municipios, donde se contó con la participación de funcionarios de la Gobernación y del Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de desarrollar la agenda que se tiene prevista en la implementación del modelo MIPG para los municipios Abrego, Acarí, Convención, San Calixto, Teorama, El Carmen, Ocaña, La Playa, La Esperanza y Cáchira. Como parte de la misión de la Asociación de Municipios, que es ayudar al fortalecimiento institucional de nuestros municipios, de nuestros equipos de gobierno, básicamente lo que tiene que ver con la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, que es de recordar que a través de la implementación de este modelo se mejora el índice de desempeño municipal de los municipios y con eso obtienen una calificación que demuestra qué tan efectivos y eficientes son en el cumplimiento de sus metas del plan de desarrollo, en la prestación de los bienes y servicios que tienen a cargo y en favor de la comunidad. Este encuentro busca brindar las capacitaciones pertinentes a las diferentes administraciones municipales para que los procesos administrativos en cada una de ellas tengan un desempeño favorable. En 2021, Abrego contó con una calificación de 72 sobre 100. Esta evaluación se realiza a nivel nacional. Nosotros lo que hicimos fue una alianza con función pública y con a sus municipios, en este caso, con las medidas a cubrir aquellos municipios que no son cubiertos por función pública, ya que ellos toman unos como unos referentes, unos municipios que son para ellos los aliados principales. Nosotros como departamento buscamos cubrir todo el departamento. Desde la gobernación se pretende brindar el acompañamiento a cada uno de los municipios que conforman el departamento, con el fin de que cada uno tenga el asesoramiento necesario para que los procesos administrativos sean más efectivos. Este modelo es en sí mismo un sistema de gestión de calidad que busca que los planes de desarrollo y las metas del plan de desarrollo sean cumplidas con eficiencia, con efectividad y con eficacia para lograr la satisfacción de los ciudadanos. El único objeto de este modelo es que la confianza, la relación de Estado-ciudadanos se fortalezca cada día más en todas las instituciones de la rama ejecutiva. Mediante las 19 políticas públicas que conforman el modelo integrado de planeación y gestión, la función pública orienta a cada administración municipal para que éstas aumenten su índice de desempeño institucional.